Hace unos días Motorola y Lenovo anunciaron la lista de dispositivos que recibirán la nueva versión de Android 8.0 Oreo. Motorola resalta el gusto de las personas por sus equipos que reciben actualizaciones constantes casi al estilo Nexus o Google Pixel, gracias a su copa de personalización al estilo Android Stock. Estos equipos serán los siguientes. Los Moto G5 y Moto G5 Plus, así como sus versiones mejoradas, los Moto G5S y Moto G5S Plus. Moto Z, Moto Z Droid, Moto Z Force Droid, Moto Z 2 Force, Moto Z Play, Moto Z 2 Play y Moto X4. Al principio esta lista dejaba con mucha ayuda a los usuarios que adquirieron tanto el Moto E4 y E4 Plus como los Moto M y Moto C, pero los modelos más afectados por esta lista oficial de Motorola son los equipos Moto G4 y Moto G4 Plus al no ser anunciados para recibir dicha actualización. En la publicidad del Moto G4 Plus mencionaba que por tener una experiencia de Android puro, recibiría actualizaciones tanto Android N como Android O. Recordemos que el Moto G4 Plus salió en el 2016 con Android 6.0.1 Marshmallow y a principios del 2017 empezó a recibir Android 7.0 Nougat. Sabiendo que el soporte de actualizaciones de Android son de 18 meses, el Moto G4 y G4 Plus debieron ser anunciados en la lista oficial de Motorola, pero al final solo lo recibirán del Moto G5 en adelante, provocando el enojo y reclamo de los usuarios del modelo anterior en las redes sociales de la empresa. Motorola se limpiaba las manos al eliminar dichos anuncios sobre el Moto G4 y Android O, dejando en claro que no recibirá Oreo, pero le podía costar caro ya que puede ser demandada por publicidad engañosa. Un tuit de Motorola India anunció que sí recibirá Android Oreo en el Moto G4 Plus, pero después fue borrado, dejando aún más con duda a los usuarios. Motorola no tenía planeado esta actualización, pero al final sí recibirá Android Oreo en el Moto G4 Plus, pero tardaría un poco más en llegar, esto lo dijo la compañía en un comunicado oficial. Al igual el Twitter de Motorola India vuelve a anunciar el Moto G4 Plus y Android O, confirmando la llegada de dicha versión del sistema operativo de Google. Ahora solo queda esperar que sí llegue Android Oreo a este exitoso modelo de la gama G de Motorola. Motorola, recordemos que si tu equipo tiene el canal de software en retail, llega más rápido por ser el canal liberado, o sea que no dependerá del operador donde se adquirió el equipo. En cambio, si el equipo tiene el canal por ejemplo AMX de Telcel México, la operadora será la responsable de mandarla el tiempo que quiera, sin importar que la actualización ya ha sido lanzada meses atrás. ¡Gracias!